Tras solidarizarse con las familias de los hidalguenses que perdieron a sus parientes en la explosión que ocurrió el fin de semana, el presidente de la Junta de Gobierno se pronunció a favor de que se les indemnice y consideró que hubo negligencia del gobierno federal. Una cifra lamentablemente de fallecidos que va en aumento y creo que lamentablemente por el estado de salud que guardan los lesionados, pues creo que este número se va a incrementar. Sin duda lo que consideramos es que hubo negligencia por parte del gobierno federal. Si bien era muy complejo para las autoridades federales el evadir que los pobladores estuviesen en ese lugar extrayendo o tomando el combustible, principalmente lo que era gasolina, no menos cierto es que también el gobierno federal pudo haber ordenado el cierre de los ductos y con ello evitar el que existiera esa presión y siguieran continuando. ¿Opina que el gobierno federal tuvo responsabilidad en este accidente? El gobierno federal tiene una responsabilidad y tiene que dar la cara, no puede evadir un acontecimiento de esta naturaleza donde lamentablemente ya estamos hablando de 100 personas fallecidas al día de hoy, malo que se pueda sumar. Consideró que el desabasto de gasolina desesperó a la gente y dijo que hay que analizar la petición de indemnización a los familiares. Hay que analizar realmente los casos, tampoco vamos a criminalizar este tema, por el contrario, me parece que los pobladores fueron víctimas ante una negligencia por parte del gobierno federal de no haber impedido que los pobladores se acercasen. Estuvieron cuando menos cuatro horas de tiempo suficiente para que pudieran llegar más elementos de las corporaciones policiales y ninguna se acercó. Y demandó que se castigue a los responsables del robo a Pemex, sean del partido que sean. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.